Salom Uraja, Javerín y Javerot, Talmín y Talmidot de la Torah y de Mashiach. Estamos una vez más aquí con ustedes compartiendo de esta tradición simbólica que hacemos nosotros como pueblo de Elohim. Algo que no está en la Torah, pero algo que no está prohibido hacer por la Torah. Y es la quema del Hametz. La Torah nos enseña y nos ordena no tener Hametz en posesión nuestra, o sea que no haya Hametz en tus hogares. El hogar de nuestro anefes, de nuestra alma, es nuestro corazón. Y por eso la forma simbólica de esta festividad la tomamos básicamente las palabras de Yeshua. Yeshua nos enseñó que esa levadura son las doctrinas que nosotros como hombres añadimos a la Torah, a las enseñanzas santas y divinas de nuestro Creador. Y que el único que no pone Hametz en esas enseñanzas es Yeshua. Porque él proviene del Padre y él fue el que fue ungido, por eso se llama al Mashiach. El que fue ungido para hablárnoslas, porque nos habla de sí. De resto, todos los hombres, su servidor, que le está haciendo este video, ustedes, cada uno de nosotros pone levadura. Pone ese que en hebreo se llama Hametz. Y por eso se llama la fiesta de los panes sin levadura. También sabemos que el pan es la simbología de la Torah, porque es el alimento espiritual. Es el alimento que si nosotros consumimos nos va a llevar a vida eterna. Porque de la Torah, porque el Mashiach habla de la Torah, porque creer en Yeshua y aceptar su sacrificio es una ordenanza de la Torah. Y Yeshua es la Torah viva. Entonces tenemos el pan de vida eterna, que es la Torah, que es Yeshua. Y la levadura, que es todo aquello que nosotros le añadimos. Los rabinos, los pastores, los intérpretes, todos nosotros. ¿Qué nos está queriendo decir el Eterno con esta festividad? ¿Qué nos está queriendo decir el Eterno con las palabras de Yeshua cuando dice, Cuidaos de la levadura de los intérpretes de la Torah? Nos está diciendo que todo aquello que añade a la palabra del Eterno. Todas aquellas interpretaciones que nosotros tomamos como que están avaladas por Él. Que nosotros mismos sacamos. No, si mira, hay que hacer esto, pero yo considero que es esto. Y eso es lo que yo creo y lo que yo hago. Y también, y también todas aquellas cosas de la carne. Porque la levadura también es simbolizada como aquellas áreas pecaminosas de nosotros. La ira, la contienda, el enojo, la pereza, deben salir de nuestra casa. Pero no es suficiente con que salgan de nuestra casa. Nosotros podemos decir, Padre, ya saqué todo eso. ¿Qué hago con eso? Entonces el Padre nos dice, déjame que con el fuego de mi espíritu yo lo consuma, lo destruya. Por eso para cada uno de ustedes que como su servidor estamos luchando esa pelea con nuestra naturaleza humana, con nuestro ser hará. Nuestra invitación es a que le entreguemos esas áreas al Eterno. Y en el nombre de Jesús, Él, a través de su ropa jacodes, quemará esas áreas que no sirven. Así como estamos acá en esta festividad, quemando lo leudado, quemando el jamé. En el nombre de Yeshua HaMashiach, para todos ustedes les deseamos una feliz festividad de Pesach. Para todos ustedes, en el amor y la verdad y en la luz del Mashiach Yeshua Melech Israel.